¡Ey! ¿Qué pasa con los cómo estáis? ¿Bien? Bueno, me han estado dando un poquito de caña al juego Pit Nada, recordad que habíamos matado en el capítulo anterior al chef loco aquel Le habíamos reventado toda la vajilla y tal y no sé qué Y luego se hizo súper amigo Después de destrozarse la antena se hizo súper colega Y nada, después de todo esto llegamos hasta aquí Esta mujer nos contó que le habían robado sus brazos y sus piernas y no sé qué Así que hasta que no lo tenga no nos va a poder abrir la salida Y nada, aquí abajo, aquí justo por aquí a la izquierda habíamos encontrado una de las extremidades Esto de aquí que no sabemos lo que será Bueno, ahí están todas, pero en teoría ahí ya están todas en la imagen Pero bueno, y hay que seguir buscando las otras tres Así que nada, vamos a ir por aquí arriba por ejemplo Y a ver Si consigo subir Y a ver por dónde hay que pasar Por aquí Esta será la zona de la derecha, luego supongo yo que habrá que ir Las otras dos serán como hacia arriba Supongo yo, voy a coger esto de aquí Está la zona limpia, ¿qué es esto? Esta es la zona limpia a la que no podemos pegar las cosas, ¿no? Que no podemos lanzar el rayito este mágico Bueno, pues a ver ¿Cómo se coge aquello? Ah, pues ahí es donde daremos la vuelta para volver hacia atrás Vale, vale Y nada, vamos a ver si No tardamos demasiado en esta zona A ver que nos encontramos por aquí Ostias Primero la muerte Para empezar bien A ver cómo Vale Ahí estamos Bombas, nada Bombas tengo ¿Aquí llego? Sí Vale Hostia Hostia tú Hostia tú El secador del pelo A ver Vale No, tío Se ha acabado el tiempo, joder Hay que ir súper rápido Porque encima Encima No En la parte blanca no puedo poner los rayos Así que hay que ir Súper rápido Esta gente No sé si la puedo matar No, así desde luego que no Me he caído, joder Ah, vale Que aquí ya Esas ya se quedan fijas Vale Esto que es Coño Madre mía La cantidad de gentuza Que hay por el mundo A ti no te afecta A ti no te afecta esto Bueno Mejor Que os ponéis muy pesados Vamos Ya le he liado Paso de las estrellas A ver Joder Joder Uff Y a ver como pasamos Ah, vale Por aquí Puedo coger estas Ya Hostia, tú Me he hecho con lo blanco, tío Nada, tío El gumbio de la estrella Me hace Partirme la cabeza Muy bien Y el no poder ver También Vale Vamos por aquí No Uff Vaya salvada, eh Vaya salvada Buena, buena Vale Vale, ¿ahora? Obviamente La muerte otra vez Vaya truquito bueno Que me he encontrado Bueno, pues nada Ay Copón A ver Que esto requiere Una concentración Como nunca Pero tío Joder ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo puedo ser tan inútil? ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser tan bobo? Es que A ver Es que por ahí no es De todos modos Eso es para coger estrellas Y ya está Es por aquí Copón Voy a coger esto Vale Vámonos Eh, eh Tranquilito, eh Esto mata La madre que le parió A ver ¿Qué le hago yo A este fenómeno? Míralo El giro del ninja Con esto hay que hacer algo seguro Con las luces esas Porque a ti no te puedo mandar a ningún lado, ¿verdad? Correcto Y con esto se abre ¡Hostia, tú! Sube, 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 sube Vale, con esto No, tío Casi, casi me pilla, eh ¿Con esto es para abrir el láser? ¿Para que le mate o algo así? ¿O qué cojones? Sí, pero hay que darle más veces Sí, pero hay que darle más veces No, tío ¿Por qué? Te has comido un misil del secador del pelo No, quería lanzarlo Tengo que lanzarlo y luego Y me como el misil, tío Hay que joderse, eh Claro, tío, siempre me pilla ahí Por no agacharme Si es que ojito, eh Vamos, ninja Muévete Coño Uh, te ha rozado la chepilla, eh La chepita No, tío ¿Por qué? Con lo bien que lo he hecho ahora, coño Me cago en Oye, ¿no le ha dado? O es que O si le ha dado y la vida Ha desaparecido No entiendo Vamos, cómetela Ahí estás tú Perfecto La pieza Ah, era un mini jefe, tío Era un boss de zona Vale, 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 vale Y aquí ahora cogemos estas estrellas Y hemos hecho La siguiente parte Vale Pues Arriba a la izquierda Venga La llevamos dos Coño Ah, vale Voy a dejar esto abierto ¿Y esto? Ah, se abre cuando caen los bichos Vale, pues le mato Eso es Uff Al límite, eh Al límite, chaval Ahí hay pinchos Y aquí Hmm ¿Qué hay que poner aquí? ¿Será por ahí arriba? A ver Ah, claro Aquí no puedo lanzar yo De esto Entonces Hay que lanzarlo aquí Eh, ahí estamos Sí señor Ya, pero quiero cogerlo De arriba ¿No se puede o qué? ¿No se puede cogerlo De arriba? Joder Creo que es de frente ¿No? Vale Ojito con los pinchos Por aquí, ¿verdad? No, tío He saltado Yo creo que he saltado pronto Si salto un poco más Igual si se puede Eh, tranquilito Venga Tírate Vale Ahí está Uff Eh, no, no, no Los fantasmas No, tío Son unos estrategas Toma Eso para ti Y eso para ti también Venga Venga Para que aparezca uno Ahí estamos Y... Para adelante Uff Nooo Tío No, coño Era por coger las estrellas Tío Pero... Va a ser difícil, ¿no? Y más Que ahí no puedo poner de esto Aquí sí Aquí sí Bueno, da igual Vamos ¿Esto qué? Este hay que dejarlo aquí Ah, vale, vale Ya lo he visto Vale Primero Cogemos esto Ahí No Lanzamos aquí esto Vale Cogemos esto Y lo lanzamos aquí Y ahora se abre la primera Anulamos el rayo Y se abre la segunda Muy bien Esto que me da bombas Paso Ya tengo bastantes No las uso nunca Vale Y ahora aquí Habrá que subir por aquí Coger esto Y... A ver Vale Y aquí te deposito Tranquilamente Venga Fácil, fácil Uff Como un gateque Un gateque Venga, anda Jejeje Ah, que me tengo Me tengo que mover Ah, no, tengo que abrirlo Vale, vale, vale Pues venga Hijo de... Y no le afecta, tío No 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 Que cerdo que eres Subo, sí Mientras no aparezcan Fantasmas Eh... Ah, es por la gatera Muy bien Vale, aquí ¿Qué más? La caja ¿La caja? ¿Eh? No, hoy no he cogido Las piezas, eh Es por aquí arriba ¿Verdad? Buah, me va a untar Pero bien Vale Quédate allí Quédate allí Pesado A ver Hmm 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 ¿Este tío? ¿Qué? ¿Es colega? Sí Vale ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando A las extremidades De la señora de la puerta Dijo que se las quitó Un guardia Y que está escondido Por aquí Está en la sala del lado Pero parece un tipo duro Vigila sus movimientos Y no dejes que te vea Vale Vigila sus movimientos Y que no te vea A ver ¿Dónde hay plataformas? Aquí Joder Pues no es pesado Vale Aquí una Y aquí otra Genial ¿Tú eres el tipo duro? Eres un mierda Hombre ¿Y qué le hago yo a este? No ¿Qué le hago yo al pavo este? ¿Tronco? Aquí me puedo esconder Pero me vienen estos Vale Tiro bombas Si me están dando bombas Le tiraré bombas Pero mejor si no me da Ole No Toma pa' ti La pieza Perfecto Bastante facilito Para ser un tipo duro Es bastante facilito ¿Y ahora aquí qué? Es un botón Vale Se queda fijo Pues vámonos Venga A por la última pieza En marcha Por aquí he entrado Espera, espera, espera A ver Tengo un amigo Tengo un amigo en un planeta vecino Al que llevo años sin ver Por culpa de los problemas de tráfico A veces le mando mensajes Atados a cohetes De fuegos artificiales Sé que no le llegarán Pero es mejor que nada El servicio postal Lleva años sin funcionar No recuerdo si por aquí vine Uff Es que es del otro día, macho A ver No, por aquí no vine Ni de coña Vale ¿Luego o qué? Luego A ver Vale, bueno, venga Esta es la salida Y aquí No ¿Cómo paso yo allí, tío? Por aquí Pero, cabo, no le doy Ahí sí le doy Venga Pasando de estrellas ¡Mira una llave! Oh my god Ah, estos son más necios Que nadie Mira, 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 mira Adiós Muy bien Y me pegan Toda la puta cabeza Quiero quitar esto Para no chocarme Venga Qué pesadito Te pones También tú A ver Vale Muy bien ¿Puedo mirar por el telescopio? No Aquí ¡Ay, no! A ver Lo puedo tirar desde aquí Sí Vale Pues venga Se me ha quitado este, tío Vale Morí No No ¿Y eso para qué era lo de abrir? Ah Coño Vale Ya sé para lo que era Porque si no, no pasas No subes Vale Vale A ver ¿Y aquí qué? Joder ¿Cómo subí yo allí, tío? ¿Por los pinchos? ¿En serio? Uff No Oh, chaval Qué puto estratega, eh Y llegué Muy bien, muy bien Y tú, tonto La baba Ni te muevas Ni te muevas, he dicho No Ay, casi ¿Y aquí qué? Por aquí Vale 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 Ahora me viene este cabrón Pues no he pesado el hombre este De los huevos Joder, el otro también Ahí ¿Por aquí? ¿Qué habrá por abajo? No sé, me voy a meter por aquí A ver Vale No Pero bueno ¿Que soy tonto y ahora o qué? Sí, verá ¿Hay algo ahí arriba? Ah, esta es No ¿Esta es la salida? Sí, verá Sí, verá Por ahí hemos venido antes Vale Otro tonto Venga, va Ven aquí Hostia Ahí se estos Uff Uff Gua chaval Y encima no puedo tirar de esta mierda Tengo que darle con sus misiles, ¿verdad? Ahí estamos Venga, tira, tira Que vas a llevarte de hostias Te van a caer por todos lados, chaval Vamos Uy No, tío, no Vamos Pero tío, ¿cómo que te peina? ¿Pero por qué le peinan, tío? Venga Venga, va Dale Ahí estás Vamos Uff Me he quedado bloqueado ahí, tío Bloqueadísimo Es que encima le evitan Le evitan No le evitan Le evitan también Vamos, vamos Métele Ahí estás En tu puta cara Métele ¿Por qué, tío? Le rodea en tronco ¿Qué cojones? Míralo Míralo Vaya inteligencia artificial que les han puesto la mierda a las balas No En tu cara Perfecto Vamos O sea, es las únicas que le dan Mira eso Las únicas que les dan es cuando se giran, ¿no? El pavo Ahora Eso es Joder O sea, que hay que ir aguantándole Hay que aguantar sus mierdas Hasta que se gire Porque le rodean Ahora te la vas a comer Eso es Genial Y la última pieza De la mujer loca esta ¿Vale? Vale Pues nada Vamos a darle sus cacharros Que la mujer está hecha polvo, ¿eh? Está ahí todo jodida, macho Por lo menos le han puesto una almohada Que tiene pinta de ser súper cómoda Los has encontrado todos ¡Puedo andar! Cuando vea uno de esos guardias Voy a usar uno de mis brazos Para darle su merecido ¡Hala! Ahora te abro la puerta Buena suerte, pequeño Muy bien Cojonudo, jefa Vámonos Y bueno, pues nada más Vamos a dejarlo por aquí Llevamos media horita Y nada Hemos conseguido Rescatar a la mujer esta Y hemos entrado al dormitorio Así que nada más ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Christo